Buenas, buenas cabros, si sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Raycruz y bien jugando Jogan Mag, Jogan Mag, Jogan Mag Y yo mientras me como un limón porque Me duele la garganta de una forma, güey ¿Qué mejor que llevarse un limón, güey? Ya, cabrón Por si no me veo mucho, hay un cuadradito arriba que si yo salgo con un teclado O sea, con esta, güey, que estoy aquí, salgo un día Y esa, güey, la pueden cerrar Por si acaso, sale una de ahí quien lava Ya Ya, ahora que ya he terminado de comer limón Esta que está agriada, güey Ya, ahora podemos Podemos Continuar Con nuestra expedición Ok No como más esta, güey Ok, ya, aquí Esto, aquí creo que comienza lo difícil, güey Porque tiene vista difícil Ya, que un huevo Eh, tiene vista difícil ¡Ay! Ven para acá, mierda Ok, ¿qué es eso? Está en la mierda, morita, me acuerdo de ella Me acuerdo de ella, buen día, sé que tenía como cinco años Mira, hermoso Ah, con efecto Toma, no, no, no What? ¿Es una pifia? Ya, tenemos que ir saltando aquí Sí, complicado No, no, no Esto puedo morir Puedo morir, puedo morir, güey Puedo morir Pero Güey, mis ruedas de la degracia Chucho, ok Para mí esta era la mejor arma Ay, me acuerdo, güey Porque era más poderosa que el fuego, creo ¿Cómo, cómo es la carne? Ah, ya, creo que ya sé No Ah, mierda No, no funciona Ah, nada no funciona ¿Por qué nada no funciona? Bueno, partí de las piedras ¿Quiénes son eso? ¡Una cipa! Me van a matar Ok, ya, me pienso en el pajarito a otro lazo Y ahora, viniste más allá ¿De qué se trata esto? Ya tenemos una rueda allá arriba Ok Ya lo he vuelado, ok Ya va a haber algo Ya va a haber algo Ya va a haber algo Ya, como ya tengo la rueda Veo cómo está acá Gracias, gracias, gracias Gracias ¡Tenemos llave! ¡Más me vale que no me equivoque! Esta vez al elegir dónde voy a poder la llave, weón Porque se acuerda que la vez pasada la que la vendí ¡Ay! Fue tan hermoso, ya ¡Ya rueda! ¡Enséñame el camino! ¿Una carne? ¿Cómo mierda? ¡Uy! ¡Me la comí! ¡Uy! ¡Me comí la carne sin que me dañara! ¿Ya? ¡Tarará! ¡Nooo! ¡Pero por qué me caen de estas cosas desde el aire! O sea, desde... Desde... Desde el infinito y la... Y la concha de su madre iba a decir ¡Aquí! ¡Bueno! ¡Yo quiero toda la vida! ¡Bien! 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 ¡La vamos a grabar acá! ¡Porque! ¡Eh! ¡Me tinca que se viene complicado! ¡Ok! ¡Ok! ¡WTF! ¡Yo creí que era el exceso de la unix ya! ¡Pero! 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 ¡Que se debe esto! ¡Anda tanto! ¡Pokebola! ¡No creo que se coman las ruedas a este huevo! ¡Ni me las tire! ¿Cierto? ¡Es bueno! ¡Tara! 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 ¡G es una rueda weon pero nosotros podemos escuchar eso pero tiene piedra weon como esa weon no la alcanzo a escribir ni siquiera con esto toma yegua, yegua no, no ahhh weon no pero si se escuchan voces abajo yo te la escucho hay algo que esta hablando por teléfono y pueden que el micrófono la capte igual asi que ustedes no la pesquen y se la pesquen mi voz de cavernícola con falda de pello público bueno maldito te voy a terminar de lo suciar y te gustara amigo lo suciado ok la musica comienza de nuevo esta mucho mas dificil que antes antes por que te mataba como de dos golpes osea nunca he peleado contigo pero igual en este juego hay que cuidar mucho la vida porque se hagan a ver no hay una mierda y nunca mas podre jugar la idea de este juego es poder dar la vuelta cuanta gente te comiste mal nacido cuanta gente te ha comido maldito mollix maldito lagarto de niegra te voy a convertir en momia te voy a convertir en momia en momia en momia no puedo morir de nuevo no no pero no podemos seguir muriendo muerete rapido ya el ultimo golpe el ultimo golpe muerete mi alma ahora si murio se murio alejate yegua se murio ya estuvo mucho mas dificil que antes eh ¿Por qué tenemos los ítems ahí abajo? No entiendo la cuestión Mmm Mmm Me deja que me salta Tenemos una llave, tenemos hueso Tenemos boomerang, fueguito Y ya está Creo que ahora puedo ir intercambiando Creo No tengo idea y no tengo idea cómo hacerlo Ya cabrón, espero que les haya gustado el video No olvides poder like, suscribirte y poner me gusta Y nos vemos en el próximo video Chao pescado Chao pescado